Si usted me está viendo en la nieve es porque estamos en Suiza grabando Eurovacaciones Zombie Parte 2. Pero eso no tiene nada que ver con el anuncio que le voy a hacer porque este 30 de abril vamos a estar en Guadalajara. Vamos a tener una convivencia Aileen Barbarita y su servidor Jorge Villarreal con todos los amiguitos que quieran estar presentes. Pueden comunicarse para pedir más información al teléfono 812-304003. Ahí los van a atender y les van a dar toda la información sobre los precios que tenemos. Acuérdate que tú puedes hacer un sketch de zombies con nosotros. Te esperamos. Guadalajara 30 de abril. Guadalajara. Oh, estoy en las playas de Cancún y estoy viendo que vienen los zumbis desde el mar. Tengo que detenerlos. Ay no. Ahí vienen los zumbis de la playa. Tengo que combatirlos con mis semillas. Por suerte aquí tengo unas. Sí. Oh, necesitan haciendo daño. Muy bien. Ahora tengo que ponerle otro compañero para que no se quede sola esa planta. La semilla. Oh, les ganaron. Ahora voy a combatir al enemigo final de la playa. Sí. Ok. ¡Ay no! ¿Ya vieron quién es? Es el Gargantuar Marino y viene listo a atacarme. Ahora tengo que lanzarle algunas de mis semillas. Hola, soy Jorge y es Juan de Dios, Reco. ¡Oh, gracias! ¿Es que hay unos zombies aquí? Sí, hay muchos que hacer con Voltaire. Hay que hacer atención. ¡Gracias mucho! ¡No te preocupes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Candy! ¡Fandy! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Fandy! ¡Fandy! ¡Candy! ¿Dónde estarán? ¡Fandy! ¡Candy! ¡Ay no sé! ¡No los encuentro! ¡Les voy a gritar una vez más! ¡Candy! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que? ¿Qué me pasa? ¡Pues estoy hablando de mis amigos! ¡Pero estás gritándoles! ¿No ves que estamos rodeados de zombies? ¿De zombies? ¡Sí! ¿No los ves? ¡Ay no! ¡No he visto ninguno! ¡Es que mira! ¡Shh! ¡Está neconíos! ¡Y nadie los ve! ¡No! ¡Pues no los veo! ¡Se escondieron muy bien! ¡Fíjate bien! Voy a aventar una... Voy a aventar una piedra para que veas ¡Viste! ¡Ahí salió uno! ¡Ahí salió! Tenemos que ser bien cuidadosos cuando... Cuando busquemos a tus amigos ¿Cómo se llaman tus amigos? ¡Candy y Fandy! ¡Pero ellos no saben ni si se los comen los zombies! ¡Y aparte tienen unos nombres bien raros! ¡Uy! ¡Vente! ¡Vamos a buscarlos! ¡Cierra la cortina! ¡Ay Fandy! ¡Estamos bien solos aquí en el parque! ¡No sé dónde está Paco! ¡Ay no hombre! ¿Cuáles son los? ¡Mira! ¡Mira! ¡Aquí vienen unas personas que vienen caminando! ¡Como que bien lento! ¿Verdad? ¡Vamos a ayudarlas! ¡Eh! 然後! ¡No se los poniendo! ¡Brains, brains! ¡Fandy, no son personas! ¡Faten both of sus! ¡Pato, al ahora! ¡Vamos a ayudar! ¡Son.. ay... ¡Son chopping! ¡Correle! ¡Correle! ¡No se han pedido hablados por ejemplo de carobina! Nos ilk set bro, nos vemos que vaya tomando un criador esconderes en un lugar donde no nos vean los zombies, ay pero donde es, tú siguen corriendo que hay que correr, córrele ¿estás seguro que caminando así no nos van a ver los zombies? claro, vamos de puntitas y así nuestras pisadas no las escuchan los zombies, ves, mira por ejemplo, o sea ese zombie que está allá no nos escucha, ese que volvió, ese que viene caminando hacia nosotros yo creo que si nos está escuchando, es que estás pisando muy fuerte seguro que no nos pueden ver esos zombies seguro, nuestros cuerpos son muy esbeltos para que nos puedan ver eso sí es cierto, estamos muy delgaditos pero no tengas miedo, hay que enfrentar a esos zombies que están allá no, es que yo si tengo mucho miedo, yo no quiero ir no tengas miedo, recuerda el viejo adagio, quien se enfrenta a sus miedos puede superarlos y se vuelve una persona mejor ah, eso lo dijo Platón, o lo dijo Galileo Galilei, o lo dijo quién no, lo dijo el Power Ranger azul ay, tenemos que escondernos aquí, para que, para que no salga nadie de los zombies uy, aquí nos vamos a quedar cuando se vayan los zombies vamos a escapar ay, qué bueno, porque yo les tengo mucho miedo a los zombies yo también les tengo bastante miedo no tengas miedo, si corren rápido de, si escapan rápido de ellos podrán, podrán sobrevivir a la guerra de zombies ay, qué bueno que me dices eso ay, entonces aquí nos vamos a esperar, pero, pero esos, esos zombies, qué, qué, qué onda ay, hola, ay, hola, hola, es que, los vi bien solitos, y les hablé y ya vienen para acá, creo ay, córrele, 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 córrele ay, para que no, córrele ay, no, ahí vienen los zombies pero podemos combatirnos, mira, tenemos que agarrar una semilla aviéntasela esa es una piedra ay, una semilla de verdad esa, esa, aviéntasela ahí ay, qué buena semilla muy bien esa planta nos va a ganar ahora voy a agarrar ay, otra planta ay, muy bien eso, eso, nos están ganando les llegaron a ganar muy bien ¿qué se escuchan? los gritos de unas niñas y unas mascotas ay, es Candy y es Bundy sí, mira, los estaban a atrapar los zombies corre, corre, corre ay, qué miedo qué vamos a hacer con los zombies ay, no sé qué podemos hacer ya ven las semillas ay, vamos a agarrar una semilla yo también quiero vamos a agarrárselas aviéntaselas ahora tú, Candy sí, sí vamos denle, denle ustedes pueden, ustedes pueden ay, muy bien muy bien vamos a festejar sí, vamos a festejar vente, vente, Candy córrele, córrele hay unos zombies ay, Ailín ahí vienen unos zombies hay que usar la maniobra número 66, 77, 48 lista una, dos, tres eso, muy bien ay, 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 ay ay, 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 ay es un zombie si yo mira mucho miedo me iba a comer vente ya están los otros ya les ganaron a los zombies córrele hoy les ganamos a los zombies ganamos sí vamos a festejar ¿listos? sí, qué padre Si te siguen los zombies, debes correr bien fuerte Si te alcanzan los zombies, pide ayuda a las plantas Los zombies, los zombies, me quieren atrapar Mi amiga lechuga, golpe se desbalanza Si te siguen los zombies, debes correr bien fuerte Si te alcanzan los zombies, pide ayuda a las plantas Los zombies, los zombies, me quieren merendar Toda mi familia, el plato principal Los zombies, ahí vienen Los zombies, me quieren Los zombies, ahí vienen Los zombies, me quieren Los zombies Si te siguen los zombies, debes correr bien fuerte Si te alcanzan los zombies, pide ayuda a las plantas Los zombies, los zombies, me quieren atrapar Mi amiga lechuga, golpe se desbalanza Si te siguen los zombies, debes correr bien fuerte Si te alcanzan los zombies, pide ayuda a las plantas Los zombies, los zombies, me quieren merendar Toda mi familia, el plato principal Los zombies, ahí vienen Los zombies, me quieren Los zombies, ahí vienen Los zombies, me quieren Los zombies Los zombies, me quieren Gracias.